Hola, bienvenidos a este curso donde hablaremos sobre el almacenamiento en Azure. Soy Marco Orbalan, fundador ICO de ISCA Training and Consulting. Actualmente desarrollo funciones de consultor y formador en las especialidades de Azure, Microsoft 365, Ciberseguridad, Cisco y VMware. Soy MCT, Microsoft Certified Trainer desde el año 2003 y Azure Solutions Architect Expert desde el año 2020. Los requisitos que necesitamos para poder realizar el curso con el mayor aprovechamiento posible son disponer de un PC, tener una conexión a internet y crearnos una cuenta gratuita de Azure. Cuando nos creamos una cuenta gratuita de Azure, tenemos acceso durante 12 meses a los servicios más populares de forma gratuita y tenemos un crédito de 170 euros para poder acceder a los servicios de pago durante 30 días. El índice que vamos a cubrir en este curso es el siguiente. Empezaremos por explicar qué son las cuentas de almacenamiento en Azure. Azure Storage es la solución de almacenamiento en la nube que tiene Microsoft. Es un escenario que se define como un escenario moderno de almacenamiento de datos, ya que Azure Storage nos va a ofrecer un almacén de objetos escalable, un sistema de archivos en la nube, un almacén de mensajería confiable y un almacén para guardar datos non-SQL. Una vez tengamos esto visto, lo siguiente que haremos será hablar sobre el almacenamiento de blobs. Veremos de qué forma nosotros podemos almacenar blobs en nuestra cuenta de almacenamiento. Una vez hayamos visto esto, veremos cuáles son las opciones de seguridad que nosotros podemos implementar dentro de nuestras cuentas de almacenamiento. Una vez hayamos visto las opciones de seguridad, veremos cómo podemos gestionar archivos en Azure y cómo podemos manejar la característica de sincronización de archivos contra nuestras cuentas de almacenamiento. Por último, haremos mención a cómo nosotros podemos hacer una gestión efectiva de nuestro almacenamiento. Los objetivos que pretendemos cubrir en este curso son aprenderemos a gestionar el almacenamiento, a configurar contenedores de blobs, a ver cómo podemos crearnos un almacenamiento seguro, cuáles son las opciones que debemos parametrizar para considerar que nuestro almacenamiento es seguro, configuraremos los archivos compartidos y la sincronización de archivos y veremos cuáles son las opciones que nosotros tenemos para administrar y para gestionar nuestro almacenamiento. Hasta aquí este vídeo sobre Azure. Espero que te haya gustado. Si quieres seguir aprendiendo más sobre Azure, haz clic en el botón y accede ahora al curso en Open Webinars.